Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongan música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y cuerda de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Mediolita, chiquita, pero picosa Le canta cuando el pantalón melo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nada y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta la boca, lo lega y la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y sonas y recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Se internó el olor de Chanel Damos mil grados para en que Esta génerita, que bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa en la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana La nena corta la azotea, ella en mi cama La nena creo que te llama Esta mañana que no se apaga la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me estáis volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami, ma Esa fue noticia, lo que luego empapó aquí Mi cuerpo moja, que usted sabe en el mismo ataque Que es lo que es mi bebé, en el MJ Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella Si una se recuerda que lo hicimos ayer Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Veímos pa' de botella Si una se recuerda que lo hicimos ayer Hoy ando a usted de estar soltera De usted perreo y bailarte cerca De usted perreo y bailarte cerca De usted perreo y bailarte cerca Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el casa pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Hoy tú corre por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si te sueltas De usted a abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres solter Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabe lo que quiero, baby, fuya Aquí muchas te piden, me veo que esta es la tuya, mamá Un baile estribado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio conmigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meten un lío Estoy hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres solter Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Tú todavía en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los primeros están full, la moto full de gasolí Capitas dos climas llegan Con la guay y ti me dice fércho Que el rico se lo metí esa noche Cuangueo, de plumeteo Contigo todos los parís son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo No te pierdes, mami, yo te la treo Baby, me la paso, usando no tengo de otra Hagamos que esta noche sea la cabeza Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres solter Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más de una noche Pimientas, me alientas Pero todo lo que no te me cuentas El barrio es más cabrón si tú te sueltas El barrio es más cabrón si tú te sueltas Yo soy visto en China Esa choriza le ya arregla el clima Habla español o latina Me pregunto si verás cómo camina Ey, uy Solo le caen nombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quieres salir, pero ya pasó la página Un saludo, un saldito pa' las ánimas Ya te bote, llevo en la disco Todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra a pasear Sí El que quiera ese culo hoy va a tener que bocear Sí Ella calladita, frente del frontal Yeah La del pie es exclusive No está fácil de bookear Wow Salen los hombres capotados para ver la luna Una peje y las otras puma Dicen que pa'l más de amor solo hay una cura Party, botellas, camela pura Yeah Son peligrosos, son daños Cómo será la movie, si haces el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nauti, aunque son fancy Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quieren salir, pero ya pasó la página Un saludo, un saldito pa' las ánimas El botellero, el adicto Todas saben que hoy es Lady Night Te están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que bocear Hey Tiene calladitas, frente al frontear Yeah La happy is exclusive, no está fácil de bokear Wow Ya están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiera ese culo hoy va a tener que bocear Hey Tiene calladitas, frente al frontear Yeah La happy is exclusive, no está fácil de bokear Uh Compa El que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mi Ella Ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no nos dejas Vas a hacerme a Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ningún bate Con el niño actúa No soy un bate que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo No soy un bate que tiene varo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fue yo Super pop Jugué por dios Que era tan perfecta Son cintorita Como modelo Sus ojos Desde al principio Me enamoraron A ella le gusto Y a mí me gusta Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo la otra O en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos Que tengo de ti Salí con otra Para olvidarte Y tenía el perfume Que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Te he mandado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que el montón me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele verte Pues te has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen Las cicatrices Y yo pensando Si decirte que Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me vengo la otra O en una disco Solo estoy perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho de tu inter me matí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Ey, ey, viviendo en un infierno Que yo mismo incendio Jugando contigo como si pase el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Veándome Las muchachas están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Veándome Ey, ay Amorito, detiéndome Ey Que dónde lo he pedo hoy Pero Me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto La que te dijo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Baby, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Yo estoy buscando un melado Si sabes que errores no repito Dile tú nueva, bebé Que por hombre no compito Quiero estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Porque con una nueva me dolió Pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni ve a mí yo me lío Yo me lío No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shots De Bartini al pasaporte Que inmatura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te amancé Espérame ahí Que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae Que te quedó grande la bichota ¿Ve te fue? ¿Ve? 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 ¿Quieres volverla? Lo suponía Dándole like a la foto mía Yo buscando por fuera la comida Yo diciendo que la mano es la mía Y ahora quieres volverla Lo suponía Dándole like a la foto mía Estoy feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera ¿Qué me busca todavía? Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito Yo estoy buscando un melao Si sabes que yo errores no repito Y de tu nueva bebé Que por más no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito He querido borrarte Pero sueño contigo Quisiera que entendiera Lo que hiciste conmigo Yo dame otra cien Y tú me dabas cincuenta Yo durmiendo contigo Y tú con otro te acuestas Te extraño Pero perdonarte Que mucho me cuesta Normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere A ella le gusta el gato malo Y yo en una casita Y una gata en los cabos Ese culo se fue Y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando Una gata mejor Si le duele el cora Que se tome un panador Partido que juego Partido que meto gol Y esta otra vez llamando Diciendo que el alcohol Te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó Que me perdí Bebé Si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día Sienta lo que yo sentí Pa' que veas Que es normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita Y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil Que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco Todos los fines de semana Hey Joy ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque algo a ver que no te acuerdas Lo que hubiera en mí ahora es real Lo que sentí incondicional Lo que ya que estuviera al final ¿Por qué? No puedo dar dos besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Hey Y la luna fue testigo Hey El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh 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 Dimecito, dame las bejas en la pared que la vista La noche es nuestra, no es nuestra, no es nuestra mami Tú siempre te ves porque sabes que eres Cammy Quieres tan grave, pero quiero chingarte en finito Oh, 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 oh Tú me deseas porque no te necesito Que no me hagas caso a mi Mami, sigo grave y tú quieres el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que sea el bañal de cristales en la nave No debo de pensar en ti y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No puedo dar dos besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos en contra de dos Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Haz el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami Yo sueño tu piel Hoy yo me quedo por la vela Esa es de ella que es cara de vela Sencillo, pide Esa es de ella que no puede tenerla Ey, ey Voy a descontarme a un poco con la baza Millonario con jubis barata Tome un plato con una whitey Tome que un plato con una whitey ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara, deja que mis labios te toquen Que en la noche no se arrope Y si comien no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo ¿Por qué no miento cuando te digo que yo? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestro cuerpo se ha encontrado Conmigo te salimos de rosas Nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos malas Pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir Un viajero pa' antes de salir Donde sea la vamos a seguir Esta noche está bien Pa' salir y no volver Uno llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito, ma' Uno pa' mi, otro pa' El que a veces te olvida Solo hay una vida Aquí llegó la tuplefe Tini, tini, tini Rotamos en la plaza, pero en bikini Te llamo como a un solo martini Que yo no quiero amor Me puse la mini Para salir de fiesta Bailando reggaeton En cámara lenta Hoy le metemos con mi rock y reventa Toma la renta Toma la renta Para Pa' que to' mi baby Ya me están hasta abajo Que los envidiosos Se vayan pa' el parajo Meten en cadera Mueve todo lo que trajo Hasta que manezca Que de aquí no nos vamos Pa' que mi lady Le metan como saben Palan mis patas Que no le interesa que graven Bailan pegadito Por fin, casi no caben Que no le bajen Dice Esta noche está bebé Va a salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un trajito, mamá Uno pa' mi, otro pa' El que a veces se olvida Que se le dio la vida Ya no se enamora Ella sabe Que guarda su pora Bajo, pa' ver Esta noche no termina La Miami pa' Argentina Que no se enamora Ella sabe Guarda su pora Ya lo tiene bajo llave Dormi, vamos en la piscina En Miami, Argentina Esta noche pa' beber Pa' salir y no volver Pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un trajito, mamá Uno pa' mi, otro pa' Hoy no se enamora Que a veces se olvida Que se olvida una vida Aquí llegó la triple-t Dxt-t, t-t, t-t Llegó la triple-t Dxt-t, t-t, t-t, t-t Llegó la triple-t Dxt-t, t-t, t-t, t-t Hey, t-t, 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 t-t Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo y para que no se por qué Por fin te tengo la franca y me coloco Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte Gracias por último Baby, lo nuestro es algo bonito Yo me acuerdo, tío, de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la escuela y te cucanelo Baby, no te vas encarlo, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me das celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Por fin tengo tu foto, cuerdas en el cel A veces pienso lo que puedo hacer Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ay, ay Yo ando solito y tú lo andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La clase es por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Ay, decirte I love you Quiero ver ese culote en Pinochet Y tú sabes que el nene no se percea Ay, yo se lo pongo donde sea Mami, sé que me desea Ando a fuego, se ni se quedan Y tú me olvides, no creo que pueda Y si tú matas, yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno Y empezamos la una Y con la nota rápida Y nos dieron la tres Ando rezando la dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno Y empezamos la una Y con la nota rápida Y nos dieron la tres Perdiamos toda la noche Y nos dieron la dios Ando rezando la dios Pa' repetirlo otra vez Dime qué es lo que es Beba, fecha y ni qué paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no les llevan Río de botellos de chapándela Pa' brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo Escaparate Traje con mine Con la Mercedes canate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, guacha suelta Vete pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Baby, solo avisa El sábado te dejo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que tú me pidas como quien graba con B-Side Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten dos Antes de que salga el sol, hunda el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, voy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame No necesito linda Y con eso yo también Pregunto a no ser No hace tiempo que no agarro a nadie de la mano No hace tiempo que no envío Bueno, en ti yo te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y vas por mi camino Y me perdí y mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, calla el oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Tanto hoy no es lo que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que to' tus besitos Y solo mírame Los errores son tan linda Que con eso yo también Me vuelvo a nacer Y solo mírame Los errores son tan linda Que con eso yo también Me vuelvo a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sangriza Y de lo mejor cerquita de tu boca Si yo estoy loca, te lo quita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte días a soles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no me veo roles Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, me lo acelerado Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, te amores soy tan lindo Que bueno soy yo también, también Voy a volver a conocer Y solo mírame, te amores soy tan lindo Que bueno soy yo también, también Voy a volver a conocer Ahora entré a Tik Tok Que tan sola, que traigan la juca que vamos a fumar En este party no hay reglas a disfrutar Aquí se vale toto, no hay restricciones Toda la guerra, la rosa, andao los pantalones Perreo para solteras, que no tienen nadie que las joda De esas que no creen en las bodas Dale mamazotas, mueve las nalgotas Que me gusta ver cómo te rebotan Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazotas, rico te rebotan Esas nalgotas Cómo te rebotan Cómo te rebotan Dale mamazotas, rico te rebotan Esas nalgotas Un paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se te agrite To'a la ñola Un perreo para la que están sola Paseíto en el Corolla Ven mami, muéveme la cola Saca la flor y dale en rola Ron con cola, pa' que se te agrite To'a la ñola Un perreo para la que están sola Ahora entré a TikTok Y te vi bailando Un perreíto De allá cuando digo Bandida que veo, bandida que sigo Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que re de busque oficio Ya no siento calor Mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte Y yo Es que ahora mi tiempo Yo no lo desperdicio No, oh No quiero manar contigo, no, oh Sabe que tu tiempo ya pasó, oh Lo intenté pero todo se jodió, oh, oh, oh Y lamento decir Que ya tú no me la notas Que ya no siento nada Cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues Yo sé que te tengo loca Que cuando me ve con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú está escribiendo y yo esquivándote Yo le ando escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a uno mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabes me conecta mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor Oye que no la tienes Quítale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo, no Yo sigo a la mía y no le bajo Y por historia pasa dame un arrebajo No me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia es la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa' el diablo compra el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Tengo tiempo conociéndote y amándote Y ahora tú está escribiendo y yo esquivándote Yo me andé escondiendo y tú buscándome Pero no sigas más que no se va a poder Ahora tengo a uno mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba Tú Fueron tus palabras las que me dieron todo Mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más No vuelva más Los dolores que constantes de mi vida Sé que un día pasarán No vuelva más Como va a ver tú irás cayendo Confundida nada Quedará Quedarán cenizas hechas trizas Se verán La mentira Todo el drama La fama de santa Que tanto te aclama Ay no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Te corté la sala Mientras yo lo daba Fueron tus palabras Las que me dieron Todo mi modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal En una noche muy fría Por una calle de Barcelona Conocí a una guitarra Cintura suelta y ojos de diosa Y esa noche Encarceló mi corazón Enamoró Su hechizo me atrapó Uh, oh Cura y enfermedad 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 Conoce a una flaca que la mente engaña Con su movimiento de lado a lado Pone tu mente en un vaivén Te hace creer que tú tienes toda la situación bajo tu control Esa es la inocente, pero esa sabe más que tú y yo En su telaraña, te enreda Y ahí no hay escapatoria, ya Fuiste una presa más En su telaraña, te enreda Y ahí no hay escapatoria, ya Fuiste una presa más En una noche muy fría por una calle de Barcelona Conocí a una gitana, cintura suelta y ojo tediosa Y esa noche encarceló mi corazón Su hechizo me atrapó Cura y enfermedad Negra, me tienes mal Gitana, eres maldad Naciste pa' matar Antes No decía que no y ahora todo cambio y ahora es diferente Tu novio solo juega con tu cuerpo, no seduce tu mente A ti te encantaba que te apretara mientras yo te daba Te hablaba el pelo, te hablaba malo mientras yo entraba A tu mente y a tu cuerpo le daba placer Yo fui algo que nunca será Creo que ya es tarde pa' llamarte Pero quiero involucrarme Creo que ya es tarde Pero quiero darte Encuentro como lo hacíamos antes Nunca es tarde pa' intentarlo, se me encanta Lo que comenzó hay que terminarlo No te acuerdas como antes lo hacíamos Nos devorábamos y no te amabas, no Pero algo de ti me gustaba Quizá como chingaba, como gritaba Cuando te dabas se notaba la felicidad en tu cara No te mientas diciendo que lo disfrutas Porque sabes que eso no es así Soy el único que conoce la ruta Pa' llevarte a este frenesí Antes No decía que no y ahora todo cambio y ahora es diferente Tu novio solo juega con tu cuerpo, no seduce tu mente A ti te encantaba que te apretara mientras yo te daba Yo fui algo que nunca será Creo que ya es tarde pa' llamarte Pero quiero involucrarme Creo que ya es tarde Pero quiero darte Encuentro como lo hacíamos antes Creo que ya es tarde pa' llamarte Pero quiero involucrarme Creo que ya es tarde Pero quiero darte Encuentro como lo hacíamos antes Sécate las lágrimas Ya no llores No, ya no sufres No No dejes que decidas si influyó o no en tu vida A veces es mejor dejarlo ir Duele pero igual Solo es temporal Después solo será una historia para contar Una experiencia más Solo un recuerdo vago De lo que fue enamorarse del equivocado No eras tu fuebel No es tu culpa que fuera como es Otro perro infiel No te atormes Te sigues viviendo Que la vida no se acabará Solo porque se fue Deja a otra que cargue con eso Con el peso de aguantarlo Tú ya soportaste mucho Ya es tiempo de soltarlo No dejes que decidas si influyó o no en tu vida A veces es mejor dejarlo ir